Hola chicos, hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Club Cienciano. Bueno, hoy tenemos partido con el Municipal, el último partido de apertura. Y sí, hemos estado bastante irregulares después de ese 4-1 contra Comercio, con 3 de Bravo y 1 de Dioses. Perdimos contra Cantola 1-0, el de Charum. Luego ganamos 3-0 a Copsol, 2 de Diego Mayoras en su segundo partido, marcando dos goles y uno de Valladares. Y después perdimos contra UTC. Tuvimos un expulsado en el primer tiempo, el partido se hizo bastante cuesta arriba. Estamos terceros, jugamos contra Municipal, que está cuarto. Así que no es una situación ideal. De todas maneras ya sabíamos que a Alianza no lo íbamos a alcanzar. En la tabla general seguimos terceros, hasta el cuarto. Ingresan en Libertadores, así que... Y hay una brecha bastante importante con el quinto. Así que, en ese sentido, estamos bastante bien acomodados. Los obligadores, Jarlín Quinteros, colombiano del Huelga y O. Bastante bueno. Y el equipo hoy con... Neira sancionado, Eder sancionado, Marco sancionado, David Díazet sancionado, Carrillo lesionado. Y también, Dauhan con un golpe. Complejo, Mayora también con un golpe, aunque podría llegar a jugar. Pero prefiero no arriesgarlo. Realmente no jugamos por mucho hoy. Así que... El equipo va a jugar de la siguiente manera. Vilches, Villoslada, que va a jugar por De Lorenzi hoy. Shefford, Marañao, Velázquez, Reyes, Reina, Valladares y Bravo en punta. En el Banco Máster De Lorenzi, Ustrilla, Leguía, Zafra. Santiago, Zafra. Primera vez que voy a ir al banco. Este jovencito, 18 años, mejorando un montón. Dos estrellas ahora. Compramos a Universitario el año pasado. Estuvo ahí en el banco. Tranquilo. Arteta, Pedro Gil y Luis Pinedo en el banco. Así que, muchos suplentes. Tanto entre los titulares como en el banco. Así que, bueno. Pablo Reina, ¿sí? Sumando minutos estos últimos partidos. Se fue a Empuero. Eso no se los mostré. Pablo Reina, que creo que va a ser muy bueno. Parías se fue cedido al Melgar. Se estaba quejando de que no jugaba. Lo dejamos ir a Empuero. Se fue cedido al Unión Comercio. Y Monteiro, un jovencito. También al Juan Cayo. Otro mediocampista central. Que había llegado del cristal. Bueno. Va a estar haciendo sus primeras armas en el Juan Cayo. Pero eso no es lo importante. Ahora vamos a tratar de ganar el último partido. Y terminar terceros en el Apertura. Que no está nada, nada mal. Vamos a bajar la velocidad. 27 grados en Cusco. En agosto. Ok. No sé. Yo acá. Es julio acá en Buenos Aires. Dígame. Es un frío. Villa Marín que llega. Estamos en un momento donde. Por ejemplo, el partido pasado realmente. A pesar de jugar con uno menos. No pateamos menos al arco. Y tuvimos menos la pelota. Simplemente nos llegan y nos hacen goles. Así que sería interesante quizás. Reforzar el arco. La Zulín es bueno. Pero no es el mejor. Pero la verdad es que no hay mucho. De hecho. Velásquez. Sí señor Velásquez. Con el gol. No le dan la asistencia. Porque cabeceó uno de ellos. Cabeceó Mendoza. Sí señor. Cabeceó Mendoza. Doble rebote. Uno a uno. Bien. Con eso nos sentamos terceros. Bien. Aún ganando. Como estamos con las lesiones. Quizás hagamos esto mejor. Pasamos a Maraño a la mitad de la cancha. Entra Teta. Jovencito que sí ha sumado más minutos. Este año. Ay Dios. Entre sancionados y lesiones también nos ha complicado. No les voy a mentir. Pero bueno. Diego Mayoras llegó. Hizo un par de goles. No es que lo haya estado rompiendo. Pero. Sí nos da más profundidad también. Y un poco de experiencia. Bravo. No sé. Juego un partido bien. Un partido mal. Creo que el futuro va a ser muy bueno. Raúl. Pero hoy. No termina de. De explotar. Realmente. Así que bueno. Bueno. Vamos a tratar de ganar esto. Yo creo que. Deben entrar Pinedo. No va a quedar más remedio que entrar Pinedo. Y también hacer el último cambio. Vamos a hacer entrar a. Ustrilia. Para que sume minutos. En ese momento de la temporada. Estamos realmente. El empate nos deja ahí terceros. De hecho. Ganando. Empatando. Perdiendo. Creo que ganando. Quizás quedamos. Al segundos. No creo que nos cambie demasiado la ecuación. Tendríamos que ganar 5 a 0. 6 a 1 en este caso. Tampoco es algo que vaya a pasar. Así que. Suman minutos los jóvenes. Y. Ya pensando en el clausura. Vamos a ver si podemos dar la sorpresa. Tendríamos que mejorar bastante. El nivel. Para tener chances. Reyes que se mete al área. Y buscaba el primer palo. Era linda. Era linda. Buena prueba. Buena prueba de. De. Reyes. Reyes. Este que también es otro. Que está mejorando mucho. Ya. Tiene 3 estrellas. Le quedan 3 años más de contrato. Bueno. Los mentales todos. 10 es. Técnica 17. Control 17. Siete. No mirá lo que es esto. Es una maravilla. Es una maravilla. Ya tiene 43 partidos en primera. Medina lesionado. 3 a 5 semanas. Bueno. Por lo menos. El partido que viene. No vamos a tener tantos sancionados. Vamos a ir hasta. El primer partido. Que va a ser contra. Real Garcilas. Así que. Vamos a saltar una semanita. Y vamos a ir a jugar con Garcilas. Y aquí estamos. Para el segundo partido. Algunas vueltas. Va a jugar. Jeff Orvillo. Oslada de Lorenzi. Azurín en el arco. Ustrilla. Que va a jugar en el lateral derecho. Porque Neira sigue sancionado. Medina lesionado. Y Velázquez está con un golpe. Así que. No. De minutos. Ustrilla. Reyes. Dauhan. Y Pablo. Reina. Gil. En el enganche. Con mayor arriba. Bravo. Va a ir al banco. Vaya. Dares. Dioses. Marcos. Leguía. Velázquez. Y Jordi. Vilches. Primera fecha. Contra el Real. De Garcilas. Necesitamos. Terminar también de nuevo. Top 3. Aunque sea top 3. Poder meternos en la Copa Libertadores. El año que viene. Otra vez. Varios jóvenes. Ustrilla. Jugando. Pablo Reina. Gil. Así que. Bueno. Jeff Orvillo. Que es joven. De hecho. Es bastante. Bastante joven. Tiene 19 años. Pero. Yo ya me lo cuento. Un joven. Tiene mucha experiencia. Ha estado jugando con nosotros. Desde el comienzo. Prácticamente. Así que. Mucha. Mucha historia ahí. Y. El partido. Que. Bastante calladito. Viene pasando. Reyes. Que va a tirar el centro. El cabezazo. Dauhan con el rebote. Gol de Dauhan. Le dan la asistencia. William Reyes. Otro también. Que es bastante. Bastante joven. Pero el rebote. No. Como le va a sacar la asistencia. William Reyes. También. 18 años. Jovencito. Así que. Hay futuro. Hay futuro. Y ya con los chicos. 18, 19 años. Ya estamos. Peleando arriba. Así que imagínense. El año que viene. Ya hago el otro. Dauhan. Que le rompió el arco. Al arquero. Pero le rompió el arco. Ostrilla. Con el centro. Shefford la bajó. Dauhan. Totalmente. Solo. Debole arriba. 2 a 0. Este es el arranque que queríamos. Este es el arranque que queríamos. Vamos a ver. Que pasa en el segundo tiempo. Vamos a pedir creatividad. Vamos a tratar de hacer entrar al resto de los chicos. También. Vamos a llorar que está teniendo un partido bastante, bastante calladito. Pablo Reina que va a salir. Traerleguía. Justamente nos hablan de llave que juega por ese lado. Así que. Sí. Marcos. Que. No lo queremos perder. Con el ritmo ya tiene 83. Y sigue bajando. Vamos a sacar la mayora que no está jugando bien. Entra Raúl Bravo. Y vamos a pedir más. Automáticamente vamos a pedir más. Bravo. Que quería. No podía. Marcos. Toca atrás para De Lorenzi. De Lorenzi. Está no equilibrada. Está bien. Gil que la tiene. Que va a sumar 90 minutos más a su equipaje. Australia que llega por derecha. Tras para Doha. Que buscaba el tercero personal. Buen intento. Buen intento. La defensa que está jugando muy muy bien. De Lorenzi. Villoslada. Yefford. De Lorenzi. Vamos a ver si lo podemos traer un año más a préstamo. Sería ideal. Si no. Va a empezar a ir a buscar un central. Marcos. Reyes. Dauhan. Que la pierde. Villoslada. Que abre para Yefford. Dauhan. Lindo fútbol. Abre para la derecha. Bien. Ustrilla. Desborda. ¿Desborda Ustrilla? Sí señor. Tira al centro. Esto corto. Un poquito corto. Pero vale. Vale. Bailón. Que se va mano a mano con Yefford. Tiene que patear de afuera. Primer tiro al arco. 83 minutos. Vale. Primer tiro al arco. Para el Gal Silaso. El partido se va a ir. Pero tranquilo. Vamos a arrancar con victoria. A pesar de este tiro libre. Va a ser victoria. Será 2 a 0. Será 2 a 1. No. Será 2 a 0. Buena victoria. Dominante. Dominante. Así que buen comienzo. Buen comienzo. Si le paso a Bravo. Mmm. Sí. Tenemos 50.000. Al menos no en el fichaje. Bueno. Que se yo. Vamos a ver. La verdad es que. Otra cosa me pasó una cosa muy extraña. Este muchacho está enojado. Este muchacho está enojado. Bueno. No lo dice acá. Pero está enojado porque dice que no ascendimos a la primera división. ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Pero en qué planeta vivís? A ver. ¿Has roto la pronuncia que hiciste? Bueno. Bueno. Cuestión. Me dijo que. Si no entiendo. ¿En qué planeta vivís? Aquí no. Así que está. Está transferible. Así que si alguien lo quiere. No creo que le saquemos 250.000. Pero. 200.000. Si con eso podamos rescatar algo. ¿Este es el de VLs? Ahora está en boca. Me parece perfecto. Que se yo. Ojalá el otro día yo. Ojalá. Ojalá lo tuviera yo. ¿Qué querés que te diga? Bueno. Vamos a ver si lo podemos vender. Por lo pronto. Vamos a avanzar un poco. Quizás volvamos. Para Alianza. Igual Gallo. Creo que. Va a ser bastante. Bastante. Decente. Así que. Nos vamos a ver ahí. El orden es el mismo. Así que chicos. Vamos a intentar ganar en calzura. Y si no podemos ganar en calzura. Al menos. Vamos a clasificar para la Copa Libertadores. Lo cual. Se ve bastante posible. Así que les mando un abrazo grande. Gracias por estar ahí. Dejen un buen me gusta. Suscríbanse. No me gusta.